Para bailar la bomba, para bailar la bomba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia parita a mí. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. No, yo soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 Bala, la bomba, Bala, la bomba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi patía, ya arriba, ya arriba. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti dame. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ya arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias por ver el video!